Bueno, seguimos en la edición de jueves de La Hora Roja y Blanca y también conectamos para todos los telespectadores de YouTube, de Internet, en el canal Conexión Sporting, donde sabéis que todas las tertulias que hacemos aquí en La Hora Roja y Blanca desde esta semana las estamos subiendo para que podáis ver nuestras caras. Sé que es un poco suplicio en algunos casos, como el mío, pero bueno, es lo que hay. Y también podamos llegar a más gente con más contenido y con más formas también de escuchar Sporting y en este caso de ver también cosas del Sporting o de la vida en general, tal y como está la situación con todo esto del coronavirus. Hoy estamos con habituales de la tertulia de La Tele, de Conexión Sporting, Juego de Dos en Esa Asturias Televisión. Soledamos a Pelayo Rodríguez, que es, como sabéis, el moderador de las tertulias de La Tele. ¿Qué tal, Pelayo? Muy buenas. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, pues parecido a como ayer, yo creo que mejor que ayer, pero peor que mañana. Tiene que ser el mensaje, ¿no? Pues sí, a ver si todo esto, como habíamos hablado, pasa pronto y podemos volver a centrarnos en lo positivo, que es el Sporting, por supuesto. Perfecto. Oye, tienes una sala de trofeos ahí detrás de ti mayor que la del Sporting, ¿eh? Sí, sí, sí. Concretamente tienes dos trofeos del Sporting, oficiales ninguno de momento. Tengo, pues mira, tengo aquí por lo menos tres, allí otros cuatro y otros tres allí. Bueno, hay más de los que yo veía. Mucho, haces deporte por lo que veo, ¿no? Bueno, la mitad son de mi hermano de parchís algunos, otros de fútbol y otros de atletismo. Así que aquí tenemos de todo. Bueno, anda. Tienes que haber empezado por el fútbol y atletismo, que el parchís de tu hermano, bueno. Pero queda bien, queda bien tu sala de trofeos. Veo detrás de la casa de Tino, de su salón, creo que es, de su biblioteca, muchos libros. Eso denota cultura. Claro que sí, Tino González, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, el otro día te hacíamos escuchando Vivaldi, hoy te hago pues leyendo el Quijote, todas las tardes. Pues no, no. Aprovecho y estoy poniéndome al día un poco en contabilidad, que la tenía un poco olvidada. Y estoy removerando un poco los viejos tiempos de estudiante, que ahora me vienen bien para volver a la actividad laboral. Tú eres como los médicos, ¿no? Que por cierto, un abrazo para todos ellos, los sanitarios, pues que siempre tienen que estar estudiando, sale cualquier nueva técnica, cualquier avance, cualquier investigación y todo lo que estudiaron hace 20 años ya queda obsoleto y tienen que aprender otra vez a cambiar. A mí el otro día, por ejemplo, sabéis que me operaron de apendicitis, yo pensaba que, me acordaba de ti, Tino, que sé que también tienes ahí una zanja buena en la parte inferior del vientre. Y digo, va, voy a quedar esto como Tino, a ver cómo queda ahora, cómo voy a la playa y tal. Yo que soy presumiduco, ya sabes. Y no, por la paroscopia, dos puntitos por el ombligo, en el otro lado y, oye, más o menos, súper bien. Y me decía el doctor, dice, no, hemos tenido que aprender en los últimos tiempos, ya no es como antes, hemos aprendido otra técnica y eso tiene muchísimo mérito. Hay que estar siempre renovándose para estar al día de las técnicas y de la innovación, ¿no? Sí, a mí de peritonitis, a mí me operaron hace casi 50 años. Ah, bueno, entonces, pues nada, hay amachete limpio, un poco más y amachete limpio y como saliera que yo. Y lo de estudiar ahora no es cuestión de nuevas técnicas ni nada, simplemente es que, bueno, cuando estudias una cosa y no la practicas, pues se acaba olvidando. No es que haya cambiado mucho, sino todo lo contrario, es que yo no me he actualizado ni yo no he seguido estudiando. Bueno, ojo, hay técnicas de ingeniería financiera aplicadas al marketing, a cosas que a veces dices, goño, ¿cómo hacen esto? Que luego hay gente, los conspiranoicos, que piensan que este virus es un tema económico, que ha salido para acabar con la economía de Occidente, para que... O al revés, o que Occidente intentó cargarse a China y se le fue de las manos y ahora le volvió todo. ¿Sois de los que creéis en conspiraciones, Chino? No, 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 no. Y además, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Tú, Pelayón, tú te crees todas estas cosas que a veces, oye, que igual hay algo de verdad, no lo sé, no lo sé, pero bueno, hay teorías para todos los gustos? Me gusta ver programas de teorías conspiranoicas, pero bueno, no creo en todas. Muy bien, y la conspiración de la Liga de Fútbol, ¿cómo va? La última es que parece que la intención es jugar en junio y julio, o julio y agosto, finales de junio y mes de julio, parte de agosto, luego descansar en septiembre, hacer pretemporada y empezar la Liga en octubre. Si todo va como los expertos, que yo he mencionado muy poco de los expertos, anuncia, ¿no? Que estaremos así otro mes y pico y luego empezará la cosa a, digamos, mejorar, entre comillas. ¿Creéis que puede darse, que se juegue la Liga en verano, julio y agosto? Hombre, yo creo que sería bueno, ¿no? Tú no te fías de los expertos, pero yo de lo que no me fío son de los que no son expertos. Besos menos todavía, aún. Si lees o escuchas en las redes sociales, pues válgame Dios, ¿no? Tenemos todos aquí unos expertos en redes sociales que se dedican a otra cosa menos a eso y lo único que difunden, bueno, pues son chorradas, ¿no? A mí, dame la opinión de los expertos y, lógicamente, se pueden equivocar porque esto es algo que nos ha pillado a todos, incluso a los expertos, ¿no? Por eso estamos así, ¿no? Pero libreme Dios de los que no son expertos. Claro, lo que pasa a ti, que si son expertos, debemos de confiar en ellos, como bien dices. Pero si, que decía el experto oficial del gobierno, este doctor Simón, creo que se llama, que bueno, hace un mes y medio, no, no pasa nada, habrá algún caso puntual, mi hijo si quiere ir a la manifestación del 8M, que vaya, que no hay ningún problema, que se abrace con la gente. Y yo, coño, si lo dice, si lo dijo hace tres semanas el experto oficial de España, ¿cómo estaremos los demás? Y válgame Dios, ¿no? Sí, sí, claro, pero si el problema, el problema no es que haya ido a la manifestación, el problema es que en Madrid y en Barcelona hay millones de personas que se juntan en los metros, se juntan en los autobuses y por ahí se contagia, ¿no? Por ahí también. Por ahí también, claro. En otros sitios como la manifestación, el mítin de Vox, en los partidos que fuisteis, yo porque no estaba, hubiera ido 18.000 al Molinón el día 7 de marzo. Pero eso viene todo, entiendo yo, porque nos dejaron hacer todo eso. Efectivamente, claro, claro, claro. Ahí está la responsabilidad que había hecho al experto oficial que tenía que haber dicho al gobierno, oiga, suspenda todo, porque yo como experto que soy, esto es un peligro a día de hoy. Sí, pero mire, Juan, incluso ahora en Estados Unidos... Otros, otros. Y en el Reino Unido, después de la experiencia de China, dices, bueno, es que es China, vale. Pero habiéndolo pasado a Italia y habiéndolo pasado a España, ellos siguen con lo mismo. O sea que no les ha servido de experiencia el modelo español ni el modelo italiano. O sea, han cometido, en teoría, los mismos errores, aún sabiendo que lo tenían aquí cerquita en lo que estaba pasando. Por tanto, esto no es tan fácil de darse cuenta, no es tan fácil de pronosticar, no es tan fácil de calcular. Y eso hay que entenderlo. Pero a lo que comentabas, Juan, vamos a fiarnos de ellos, vamos a fiarnos de ellos, porque haya fútbol, joder, aunque se lo hace, porque haya fútbol, ¿no? Porque nos libren de esto y que haya fútbol, ¿no? Yo creo que te comentaba fuera de micrófono el otro día que yo creo que no vamos a ver fútbol en directo, es mi opinión. Ojalá cambie todo para bien, pero estas medidas se van a ir abriendo, van a ser más lazas poco a poco, pero yo creo que no va a dar para que los afijanados volvamos a ir esta temporada a los estadios de fútbol. Yo pienso que puede haber fútbol, pienso que se pueda reanudar la liga, pero yo creo que se va a jugar a puerta cerrada. Yo también coincido contigo, que en caso de que se reanude, que no lo tengo yo muy claro, aunque creo que sí, si tuviera que apostar diría que se reanude a la liga y como bien dices, a puerta cerrada, jugando a las 10 de la noche, a las 9, porque en verano hará calor en muchas partes de España. Pero bueno, por ahí pueden ir los tiros. Pelayo, ¿tú crees que se va a reanudar y cómo dice Tino que va a ser a puerta cerrada? Yo creo que sí, yo creo que la liga se va a tener que terminar reanudando. El propio Luis Rubiales ya comentó que se va a acabar la liga fuese como fuese. Y lo de puerta cerrada yo lo veo bien. Es decir, estamos pasando lo que estamos pasando. Cuando todo esto se avance, cuando esta alarma finalice, pues se va a tener que abriendo poco a poco las cosas. No van a dejar, lógicamente, que todo el mundo salga, como los toros en San Fermín a la vez. Y es una buena medida. Es una buena medida porque, al fin y al cabo, en los campos, sobre todo de primera y segunda división, y ciertos de segunda B, te puedes encontrar mucha gente, va a haber muchas personas. Claro, tú no sabes de las otras personas si lo tuvieron, si no lo tuvieron, dónde estuvieron y demás. Entonces, para mí, para evitar que todo esto vuelva a ser un proceso cíclico, ya que tengamos que volver a parar, preferiría que cuando se arruinase se hiciese a puerta cerrada e ir poco a poco abriendo tanto estados de fútbol como palacios de los deportes de balonfesto también, como balonmano, como en todas las disciplinas deportivas. Ir abriendo poco a poco. Sí, de hecho hablan de que la pretemporada que van a tener que hacer ahora en mayo, en junio o cuando se pueda, va a ser escalonado, que van a empezar por separado, por grupos creo que de ocho. Hablaba ayer Antonio Maestro, quizás, luego ya ir juntando poco a poco para no estar de sopetón, de estar aislados y solos o solo con la familia, a juntarse a un grupo de 40 personas de trabajo, y vamos a ver por si acaso uno o alguien lo tiene, que esa es otra, como aparezca en mitad de la jornada 37, cuando se reanude, o un caso de un jugador del Getafe o del Ponla Brada con coronavirus, ¿qué puede pasar ahí? Porque, claro, ese equipo no va a poder jugar, vuelve a la cuarentena, el rival tampoco, entonces la liga no se acaba. Ese es el gran problema, que puede haber alguna recaída o algún caso nuevo en mitad de la vuelta de la liga. Pues es el riesgo que se corre, pero bueno, como bien decía Pelayo, Rubiales quiere a toda costa que se jueguen, y a mí no me parece mal que se vuelva a jugar por dos motivos, porque bueno, es no perjudicar a esos equipos que han hecho una buena temporada, ya sea el Cádiz o el Zaragoza, que tienen, hablando de la segunda división, que tiene sus aspiraciones de llegar a la primera y que se lo han peleado mucho. Entonces, bueno, es no dejar esta temporada en blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese motivo de esos equipos que lo han peleado y luego ya por un motivo mucho más egoísta nuestro, a mí me gusta el fútbol y bueno, yo veo fútbol aunque sea por la tele, ¿no? Siempre que puedo voy al campo, porque creo que en el campo se ve el fútbol de distinta manera que se ve en la tele, no ya solo por la emoción, por el ambiente que hay en los campos, sino porque puedes analizar mucho mejor tanto el juego de tu equipo como el juego del contrario, los movimientos que hacen, las variaciones tácticas que se hacen en un partido que son muchas en muchos equipos. a mí me encanta ver al Atlético de Madrid porque el Cholo en cada parte del partido pues hace muchas variaciones tácticas en el sistema del equipo, mucho cambio de jugadores, mucho cambio de posición de jugadores y eso lo ves muy bien en el campo. En la tele te cuesta muchísimo más verlo. A mí Raúl me parece un gran jugador pero yo empecé a apreciar a Raúl como jugador cuando lo vi jugar tres o cuatro veces en el Bernabéu. Entonces dije yo, joder, lo que pelea este chaval, aparte de la calidad que tiene, los goles que marca, lo que se preocupaba por su función del grupo y claro, es que en el Bernabéu o en el campo se ve mucho mejor que en la tele. En la tele muchas veces no te das cuenta de todos los movimientos que se hacen. Por eso que el primer paso para que esta temporada podamos ir al fútbol al campo es que empiece a ver fútbol aunque sea puerta cerrada. Aunque sea puerta cerrada y por la tele o con una, mira, aunque tengan una sola cámara o una señal fija yo ya firmaba, porque claro, el fútbol es lo de menos hoy en día pero bueno, al final es una manera también de amansar un poco a la gente, de tener entretenido a todas las personas en cuarentena. Yo decía ayer, medio en serio y medio en broma, con los compañeros en la tertulia de la batilla, si no sería descartable que llegaran a declarar también el fútbol como bien esencial. Está claro que no se puede comparar con los médicos, con las fuerzas y cuerpos del jugador. No, pero a la hora de entretener a la gente, de darles un caramelo para que no estén criticando, para que no estén, yo primero, para que tengamos algo que hacer, algo de que hablar más allá de los muertos que hay, de los casos, la gente que no puede ni enterrar a sus familiares, sobre la tragedia que estamos viviendo, pues decir, vamos a darle a la gente ¿cómo verías tú esto que pusiéramos el fútbol en esa tesitura? Bueno, pues como bien dices tú, el fútbol es algo que en España mueven muchas personas, es algo de que pues constantemente cualquier fin de semana, cualquier semana que haya partidos de Champions y estén implicados equipos españoles o simplemente en un Madrid-Barça la semana antes, el pre-clásico, en las noticias, tienes, bueno, pues en la actualidad hay un 90% de información de los partidos, entonces en cualquier medio de comunicación, en cualquier, ya sea prensa escrita, ya sea radio, ya sea tele y se habla de ese partido, una vez finaliza el encuentro, los dos días siguientes, se siga hablando de ese partido o de cualquier otro, en nuestro caso hablamos pues de Sporting la semana antes y la semana después de los partidos, entonces como tú bien dices, es lógico ver que el fútbol es algo que mueve mucha gente, es algo que también calma las masas y como dices tú, es un caramelo, te doy fútbol, te doy este caramelo y mira, por lo menos te centras ahora mismo en solo hablar de esto y pues no hablas ni de temas de actualidad, ni temas ahora del coronavirus, ni de las elecciones en su momento y nada, hablas solo de esto y mira, así por lo menos ya sabemos que esa persona o ese grupo de personas se van a centrar solo y exclusivamente en el fútbol y no os van a decir nada. Claro, lo que pasa a ti, si dejan jugar al fútbol van a decir los de los restaurantes, oye, nosotros también entretenemos a la gente, les damos bien de comer y echan aquí una parrafada, los de las tiendas, los comercios, oye, los de los comerciantes, nosotros también queremos abrir, no sé, bueno, es una cosa que se me pasó a mí por la cabeza para intentar entretener un poco a la gente y egoístamente por lo que nos toca, que es de lo que hablamos nosotros y de los contenidos no mayoritarios que tenemos, pero, ¿tú entenderías que el fútbol fuera considerado algo digamos, esencial a nivel de ocio para entretener a la gente? Bueno, pues, yo no lo entendería, pero me gustaría. Hablaría muy, 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 muy egoístamente porque, bueno, yo en condiciones normales veo muy poca tele, veo, veo noticias, veo los telediarios y veo fútbol, series y estas cosas, no sé cómo un pelayo que está ahí colgado de Netflix y esas cosas, yo me dedico a otras cosas y solo, solo, solo me gusta ver, escuchar las noticias y ver el fútbol. No lo entendería, pero sí que me gustaría. ¿Con qué series estás ahora, Pelayo? ¿Qué estás viendo? Pues, me terminé de ver de English Game que para los fanáticos del fútbol, aprovechando, te cuenta pues cómo el fútbol le cambió el modo de ver la sociedad y el modo de ver el fútbol actúa en Inglaterra y ahora me estoy terminando Peaky Blinders. ¿De ti no hay? Joder, eso a mí me suena todo a chino a mí. Sí, no tienes que poner de Netflix, Amazon Prime, hay también plataformas españolas, A3 Media, Player, hay un montón de cosas que te entretienen, pero bueno, cada uno emplea también su tiempo en lo que considera. Yo estoy esperando con Mago de Mayo al día 4, pasado mañana que vuelve la nueva temporada de La Casa de Papel, temporada 4 de la serie española, buenísima, la has visto, ¿no? Pero la yo. Vi un poco, pero voy a esperar a que pase todo el fenómeno de La Casa de Papel para poder verla tranquilamente. A mí no me preguntes porque ya te digo, ya sabes cuál es la respuesta. Y no se quedó de Santa Bárbara en Dinastía, esas cosas veías tú seguro. No, ¿cómo era Falcon Crest? Me quedé en Falcon Crest. Ah, bueno. Aquellos que había al principio, aquellos de Rubí, no sé cuál, eso seguro que los veías. No, no, veíamos Falcon Crest, pero además estábamos enamorados todos de Melissa. Ah, ves, ya nos pilla muy jóvenes a Pelayo ya mismo. Demasiado. Parecidos de jóvenes nos pilla a los dos, más o menos. Claro, ya está, pero son Pelayo. Por ahí, por ahí. Yo creo que Pelayo no había nacido todavía. No, no. No, yo creo que no, era yo pequeño, era yo pequeño y yo creo que no había nacido. No estaba ni en proceso. En fin, no sé si habéis visto, estáis saltando de lo que está haciendo, cosas que está haciendo el Sporting en redes sociales, concursos y dibujos, gente que canta y toca muy bien el piano, la guitarra, enviando, pues bueno, formas de entretenimiento, mensaje que hemos escuchado antes de Joaquín Alonso, pues mensaje a la gente joven para que haga deporte, para que también se cultive intelectualmente en este tiempo libre. Bueno, es un poco lo que le queda a los clubes aprovechar las redes sociales como decíamos el otro día con la PlayStation, pues también trabajando desde casa y colaborando con jugadores poniendo sus ejercicios a casi a diario. Bueno, un poquito de entretenimiento el preparador físico Fran Alberg que hizo el otro día un vídeo con ejercicios para que la gente pueda seguirle desde casa. Todo esto sí que aporta, por lo menos, bueno, como ti, que aporta con la bufanda del Sporting, pues el club apuesta. Le apeña a los gemelos creo que es, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. A mí en vez de estas cosas, mira, yo ya sabes que no soy muy seguidor del tema de redes sociales y sobre todo ahora porque, bueno, me pongo de muy malos modos y entonces prefiero no seguir mucho estas cosas, ¿no? Porque se miente mucho y bueno. pero de estos temas sí que me gusta. No sé si puedes decirlo. Tú tenías una polémica constante con tu amigo Echenique. Al final, ¿quién ganaba aquellas tu discusiones? ¿Te contestaba alguna vez aquellas cosas que hablabas con él a diario? Sí. Era un poco front-on. No, no. No había razón. A mí tampoco me contestan. Cuando tienes cuando tienes una ilusión porque sale un partido nuevo que dice que es distinto a los demás, bueno, pues te ilusionas, ¿no? Porque creo que la vida política estas cosas se regenera, ¿no? Pero claro, luego cuando escuchas te alaban los oídos pero cuando sus actuaciones no se corresponden con lo que dicen, bueno, pues te disilusiona mucho y quizás me pasé un poco con él. Ahí están las normas de Twitter y si sigues con cuentas es que no te has pasado tanto y que cada uno también está la libertad de expresión dentro del respeto siempre que no se te hagan el insulto pero la crítica y más a los políticos para eso están. Para criticarles igual que ellos hacen cuando están en la oposición cuando llegan al gobierno se les exige que hagan lo que ellos exigían al gobierno anterior que hacían y nosotros estamos para criticar a unos y a otros. Efectivamente, efectivamente. Por eso como no es así como no es así pues por eso dejo de leer y dejo de escribir y dejo de seguirlo pero lo que estás diciendo tú con respecto a lo que hace el Sporting bueno, pues me parece bien porque a ver no ya solo es el entretenimiento cosas nuevas que puedes aprender desde casa porque un entrenamiento no lo en teoría no lo sigues porque en tu vida diaria te come el día a día y ahora que tenemos más tiempo pues puedes verlo pero bueno también enganchas también es una forma que tienen los equipos de seguir que la afición siga vinculado al equipo y que siga con avidez las noticias que pueden surgir en torno a él entonces bueno me parece un buen mecanismo por parte de los clubes de fútbol por esos dos motivos porque ayudan por una parte y porque sigues manteniendo la ilusión de seguir con el equipo a pesar de que no juega como si estuviéramos en el verano esperándose usualmente que llegue el mes de agosto para empezar la competición estamos como en verano exactamente pero sin fichajes y sin nada como en stand-by sin partidos sin tele sin torneos de verano ni fichajes ni encima podemos estar en la playa tranquilamente o en la cuesta del cholo disfrutando de esos tiempos pero bueno es lo que toca como decía Sabina nos han robado el mes de abril están robándonoslo esperemos recuperar mayo al menos y que cuando volamos esperemos que volamos la inmensa mayoría de las personas pues podamos recuperar el tiempo perdido Rayo ¿tú a qué dedicas tu tiempo además de la play y de los videojuegos en casa ahí en el concejo de Siero con tus trofeos de tu hermano de parchís? pues aparte de jugar a play con los amigos y de ver series pues bueno ejercicios de clase estamos constantemente con reuniones con llamadas con el tutor con los profesores con clases de repaso porque no sabemos qué va a pasar no sabemos si si nos van a contar pues bueno las próximas evaluaciones y los exámenes cómo haremos está todo muy complejo entonces pues bueno entre eso y que también pues bueno me pongo mi música mi lista de Spotify me pongo ahí tumbado en la cama tranquilamente pues a tu rollo ¿no? sí a mi rollo porque ahora como no podemos poner música en los balcones pues bueno pues no no podemos entretenernos de otra forma bueno por cierto Tino tú que tienes mano ahí en el tema de la universidad se va a acabar el curso se van a hacer exámenes por Skype se va a aplazar a septiembre al finalizar el curso y se acorta al año que viene como bueno ahora mismo Uniovi están dando las clases pues telemáticamente ¿no? no se dan las clases en presencial y algo quise escuchar hoy en el telediario de hacerlo los 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 exámenes también por el mismo mecanismo y lo que son imprescindibles por ejemplo las ingenierías que son las las prácticas que son las legatorias algo quise escuchar de pasarlas al a final de año o al año que viene algo quise escuchar pero bueno tampoco sé mucho más lo que se lo que trabaja mi mujer ahí ahí queda no me meto bueno veremos también si si consigue los estudiantes terminar el curso sobre todo los últimos años que estaban pendientes también de acabar el curso del título del diploma y de la firma del rey a ver si no tienen mayores problemas y pueden acabar en tiempo y forma pelayo pues ánimo lo tuyo también para que tu curso pueda acabarse de la mejor manera posible y con ganas de que vuelva a conexión sporting estamos pendientes de lo mismo que todos de la liga de que vuelva todo la normalidad para retomar el programa aunque haya que estar en julio y en agosto ojalá podamos acabar la temporada como dios manda con todos los partidos con todos los programas en la tele en esa asturias televisión y con todo el mundo sano y salvo que es lo más lo más importante pelayo un abrazo muy fuerte y cuídate el placer es mío y nada esperemos que todo esto pase que todo se solucione más pronto que tarde y que como si es en agosto o en diciembre estemos en la tele estemos en las radio estemos en los campos de fútbol pues viendo al sporting viéndole a ganar y oye como dice Joaquín quién sabe si en una promoción de ascenso primera división quién sabe quién sabe que empezamos ahora de cero y hay que remontar cinco puntos Peña los gemelos y también habitual contertulio de juego de dos conexiones sporting en esa asturias televisión y de la peña como digo ahí representando muy bien a los gemelos por la tele y también por YouTube en este caso y por España que sé que fuisteis a Ponferrada último viaje en extremis de la Mariona y con ganas sé que vuela todo otra vez Tino un fuerte abrazo y muchas gracias igualmente un abrazo un abrazo y un abrazo y un abrazo